Queriendo hacerle ocio, llevamos dos meses y apenas. Ahí va la cosa, ahí va. Está dando puntitos en tiempo más. Mire. Como ya está. Sí, como no está chingada. Mire, a tres cuartos está a un lado y al otro está todo completo. Sí. A tres cuartos a este lado. Y acá está todo completo, sabe como debe ser. Para que tenga jugo. Mire nomás como cae la grasita. Porque jugoso es como bueno en la carne. Oye, Pancho, ¿no tira toda la grasa eso? ¿Más deja? No, no tira toda la grasa así, la carne. No, no, ¿por qué? En la varilla. Es que la forma en que la pongo. Es la buena. La buena. La forma en que la pongo la grasa, la pongo un poco pegadilla. Pero es que si me pongo a reservas, las van a agarrar. Agarran reservas como ni agua, no van a dar igual a las casucosales. Sí, eso sí. Y la original aquí está. Ahora ya cambió para acá. Para Guasave. Se cambió para Guasave aquí enfrente de la Guardia Nacional. Y a un costado está la comandancia y la deación de atrás. Entonces, ¿no tienen pérdida? No, no hay pérdida. Vienen como campo en la releva y a 80 metros en este restaurante. Cerquita. Restaurando, Pancho, Aguachili. Así es. Trafías de Nistamal y comida al estilo del rancho. Y trafías de Nistamal hechas a mano y de harina. Don Pancho, vamos a echar unas de asiento nosotros. Las echamos un poco fuerte. Para que veas que es cierto, las trafías, mire. Y no están bautizadas. Están de puro Nistamal. Y el presidente natural. Están bautizadas, quiere decir bautizadas, quiere decir que no tienen maseca. Ah, ¿están de puro Nistamal? Sí, ahí está, mire. Mire, ahí está. ¿Dónde tiene la masa, mire? Aquí está, mire. A ver, a ver. Aquí está la masa, mire. 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 Ahí está la torta de masa, mire. Ahí está el aparato donde lo muele. Y ahí está el aparato donde se muele. Y si se cansa el aparato. Aquí está el de las paletas, mire. Aquí está el de las paletas, se hace el de las paletas, se hace el de las paletas, mire. Se cansa el aparato. Cuando no hay luz, usa aquel y cuando hay luz, usa aquel. Igual, también. Ya está, don Pache. Todo claro, todo transparente. Todo transparente como yo. Tierra. Vamos a poner unas de asientos. A ver, eche. No, nosotros las vamos a poner aquí. Ahora le voy a poner un asiento. Le voy a poner. A ver, échame la mano, Copacuato. Le echo la mano. Tiene que tener asiento. Eche la mano a la vez, no, no, no. No, a la vez no, no puede. Mire, mire. Para que esté bonita, es todita, mire. Si no es todita, no sirve. Por el otro, por el otro. Ey, pero tanto si llevan de asiento o no. Sí, si le echas mal, si no te lo quieres. Es muy picada, además. ¿Qué buena de mi lapa? No lo quiero, la gente puede ir allá, además. Tiene su medida, todo. Todo tiene su medida, todo tiene su movida. Don Pache, ¿le entiende a la pesca usted en el río? ¿Cómo? ¿Le entiende a la pesca en el río? No, nunca, nunca, nunca fui profesionalista para la pesca yo. ¿No? No. Ya guisado. Ya, ya frito. Yo lavo así me chiste en el río, pero yo nunca, nunca fui de este pescador. Pero sí, para este, para Analy sí, eso sí. Ah, poco, eso sí le gusta. Seguía para Analy yo como a Tablet. Todo, todo, todo bajo control, la carne, la chica se inserizó. Ay, no para nada, está más buena. Va a estar muy dura la gente, la chica o cuando sea. Aquí está la cuchilla, 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 cuchilla. Ahí lo traje en la mano, ahí está, mira, aquí a un lado de la tortilla. Aquí hay un cuchillo cuchilla para eso. Miren. Ah, es un machete. Sí, es que no es al tom y daca. Tenemos que usar lo que se usa, para cada cosa. Miren, miren, miren. ¿Qué es? ¿Estás volando? Miren, porque es lo único que me enseñaban a hacer carne cuando estaba plebe. Cuando estaba plebe, ya sabíamos carne para comer. En la casa, los ponía a hacer la carne. Don Pancho, ¿usted le tiende a las harinas a usted? ¿Cuándo? ¿Usted sabe hacer tortillas? La harina no sé yo. Yo sé dar el punto. Yo sé dar la receta. La receta me la aprendí con mi mamá. La receta de las tortillas originales de las harinas. De las buenas de las harinas. La receta dice, ¿qué más? ¿Usted es un profesor? ¿De dónde es su mamá? Era de aquí de... Era de la Cruz de Lota, pero... Ella se creó en el municipio de Sinaloa. ¿Y usted es donde nació allá en Sinaloa? Yo nací en los horcones, en una tarima de mecate, abajo de un gato. Ahí nací yo. ¿Abajo de un qué? Abajo de un gato espinoso y unos mezquites. Y unas pocas gallinas arriba, y arriba de la ramalla, y ahí nací yo, y arriba de los palos. Yo nací ahí. Ya voy a comer... ¿Cuántos? Mi edad. ¿Cuántos? 60 y más. Don Pancho, ¿cómo se llama el burrito? Bartolo. ¿Bartolo? ¿A Bartolo? ¿Cómo lo se llama? ¿Mirá? ¿Bartolo se llama? ¿Te enamoraste del burro con él? Ahí está. Mire. Vamos a ver a Bartolo. Porque Don Pancho lo tiene para que venga la gente y lo mire. La gente no sé si será bravo, pero vamos a atontarlo. No, es mancito. La otra vez lo trae en las mesas. Vente, Bartolo. Bartolo. Vente. Ay, cuando son bravos, ¿qué? Cuando te muerden. Mira. No lo puedes. Yo te lo puedo ir. Bartolito. Este burro, este burro, es la señal del restaurante. Aquí con Don Pancho. Para que lo ubiquen, ¿verdad? Que no hay pierde. Cuando me viene del burro, de allá de la carretera. Del boulevard. Ahí está el ICO Don Pancho. Pues que allá enfrente están los de tránsito, ¿cómo se llama? Los de tránsito. Y aquí están los otros. Las nuevas. ¿Y este es Bartolo? De la Guardia Nacional. Y él es Bartolo, Bartolo. Ahí viene siguiéndolo, ahí viene siguiéndolo. ¿Vale? ¿Vale? Como que le gusta que le acaricien. Mira. No, es de Chupilón, va. Es Chupilón. ¿Qué onda Bartolón? Bartolomín. Mira, parecito. Se siente solo. Pero ya tiene su compañero. No, y es que ahorita ya está saliendo el sol, pero lo pone de aquel lado, Don Pancho. De aquel lado del restaurante. Tiene una palapita. Y quiere que lo esté abrazando, no más. ¿Qué, Bartolón? ¿No te parecemos, plebe? A ver, la neta, la neta. ¿No te parecemos? Que ponga a comer. ¿Qué, compadre? ¿Le han miedo a los burros? ¿Le han miedo a los burros? ¿Cómo se sabe cuando un burro está viejo o está nuevo? ¿Este burro tiene...? ¿Está joven, no? ¿Este burro está nuevo? ¿Para solo? ¡Ay, me llamó! ¿Quieres que se acerque? Y ya parecita. Ahí nos está echando... Ahí nos está echando gritos a Don Pancho. Se enamoró el cuate. ¿Quién? ¿El burrito? ¿Le encontró el amor ahorita el cuate? ¡Partolo! Vamos a la mano, ¿no? La mano, poco a cuate. ¡Partolomé! 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 ¿Te sientes solo? ¡Nada! ¡Sí! No, pero... Dice que está viendo, Pancho, aquí la lleva con la decoración y todo. ¿Despacito por ahí va? ¡Poco a poquito! ¿Se acuerda cuando empezó que todavía iba empezando aquí? ¿Verdad que sí? ¡Sí! No había nada de esto. No había piso. ¡Ey! ¿La gente puede que aquí están? Ya, ya, ya. Lo dimos, Don Pancho. ¿Esa mapa? A ver. Chavales. ¡Qué chula! ¡Eh! ¡Qué chula! ¡Miren lo más! ¡Ay! ¿Quieren poner ahí la pita? ¡Sí, Don Pancho! Si hay, ¿le ayudamos a servirlo o qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿Posol y gallina pita? ¿Cómo no? Vamos por él, Don Pancho. Yo lo espero. ¡Miren! Aquí, que no la vayan a llevar, ¿verdad? Sí, tengo que cuidar que no se muevan. La mesa que están comiendo, la puedes comer unos seguidongas. Todos los días. ¿Qué chula? ¿Qué chula? Agárralo con la mano. No, no puede. ¡Ey! ¡Ey! ¡Miren! ¡Chula! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ey! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí las ponemos. Ahí le van a comprar. ¡Gracias! 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 Queda con un poco de listón. Miren las tostadas de nopal. ¿Usted come un pancho de esas? ¿Usted come tostadas de nopal? ¿Y llegué? ¡Hola! Y estaba... 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 Este... Bueno, Chabalones. Aquí ya saben que aquí están las salsitas. Está todo... Al final. La cebollina. ¿Está con las cebollitas aquí? ¿Qué no estaba en ayuno usted? A partir de esta comida, de este taco, vamos a pasar el ayuno. ¿Por qué está en ayuno? Por eso me van a tener que... Me van a tener que meter ahí... Me van a tener que meter ahí... Me van a tener que meter ahí... Pues sí. Pero para quedar al 100 va a poder seguir cocinando. Va, para andar al 100. Sí, miren. Échala para acá. Qué chulada. Música Mmm. Anda a ver... Si no lo voy a leer ahorita lo voy a leer. Lo voy a leer en la calle. Sí, este café está ligado a mí. Ahí va. Este si no... Vamos a ver el chorro aquí. Mi mamá. Café está ligado a mí. ¿Quién es el café de Talega? ¿Cualidad Don Pancho? ¿Cualidad? Este café de Talega ¿Usted lo hizo? Sí No pasa nada Vamos a probar el café de Talega ¿Qué le haces a la carne? ¿La carne no pasa? ¿La carne le hace falta ir? ¿Por qué le haces a la carne? No sale así ¿Esto salió dulce? Porque traía azúcar y Don Pancho no le ha hecho azúcar ¿Por este azúcar? No Y el de nosotros sí salió dulce Vamos a estar haciendo más, vamos a hacer diferentes recetas para el café tostado Para que miren Para que miren Otra para acá Don Pancho por favor ¿Dónde las tiras las azaderas para ir por una? ¿Y otra para acá? No para Don Pancho va Está bueno ¿Qué le pareció aquí el lugar? Claro Aquí con Don Pancho Pues una atención este, formidable Una comida muy rica Muy up-hoc De rancho Originalista Yo creo que El que viene por primera vez Está obligado a venir todos los días O muy seguido Porque es una comida muy exquisita de rancho Originalista Sí No copia Luego además este Con una escenografía muy propia Como arrancada de la sierra Eso es bonito porque Te reencuentras con las raíces Y hace más este Más suave la El convivio con tu familia Con sus amigos y todo eso Es un lugar muy muy agradable la verdad Es una experiencia Venir a comer aquí Esa es la de que somos amigos Tengo mucho tiempo de nada Sí, la invitación es esa Para que acuden aquí con Don Pancho Ya está Porque no nada más Don Pancho gana Gana el equipo que tiene aquí trabajando Y gana también el comensal Ahí eso Sí, sí, es cierto Muchas gracias Ah no, ustedes, que le vaya muy bien Ahí estamos Bueno Don Pancho, nosotros también vamos a arrancar camino Nada más por que le vaya muy bien Aquí estamos No me olviden No me olviden No me olviden No me olviden Que el más viejo La llevo al encerro Aquí está La llevo al encerro El aguachili más viejo Y después se vienen los aguachilitos Y después las aguachilitas Primero los aguachilis nuevos Y después las aguachilitas Y sigue el original vivo todavía No se ha muerto Aquí estamos Aquí está Ya está Miren, no pierde Aquí hay un guasabe Un guasabón Un guasabón Sale, gracias No, no, Don Pancho Ya vamos a venir a platicar Ya vamos a venir a platicar Ya vamos a venir a platicar